Entonces, tu casa como anfitrión, la gloria de Dios la va a llenar. Tu casa como portadora de gloria de Dios, tu casa como lugar de ganar almas. Dios está dándonos la bendición, hermano, de abrir nuestras casas para que su gloria, hermano, descienda y permanezca en la casa. Y no hay cosa más de visión cuando vemos, hermano, casas llenas de la gloria de Dios. No podrán tener, hermano, comodidades, no podrán tener, tal vez, hermano, una casa preciosa en ese sentido, hermano. De lo que ellos se pueden imaginar, es una casa, hermano, sencilla, común, pero lo que hermosea esa casa es la gloria de Dios que habitan en esa casa. Hermanos, y los que habitan en esa casa están llenos de influenciados por la misma gloria de Dios. Esa gloria, hermano, que fue llamada Shekina, que descendió, aleluya, sobre el tabernáculo y descendió sobre la casa que Salomón había edificado. Ahora, vimos aquí, hermano, que la mujer prudente es herencia de Jehová. Ahora los hombres sabios abren su casa para que la gloria de Dios lo lleve. Agarremos un ejemplo, Cornelio, Hechos capítulo 10, en el versículo 2, la Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo era la característica de ese hombre? Piadoso, diga conmigo, piadoso y temeroso de Dios. Señorita, si a tú un día vas a casarte que tenga esas características de ese hombre. Piadoso y temeroso de Dios. Ahora son muy escasos los hombres, hermano, que son piadosos y temerosos de Dios. Ahora no hay temor de Dios, no hay respeto, hermano. Y déjeme decirle que ese temor no es un temor de miedo, de espanto, sino un temor, hermano, que no respeta la autoridad de Dios. No respeta ni la autoridad terrenal de un mortal. No se sujetan a la autoridad de un hombre, hermano. De no haber llamado a ser un pastor. ¿Cómo se van a sujetar a la autoridad de Dios cuando hay piedad y hay temor de Dios? Nuestros apellidos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, todo, hermano, viene sobrando. Ahora todo lo tenemos por basura, como decía Pablo, para ganar la excelencia de Cristo. Aleluya, necesitamos dar gloria al Señor porque tu casa va a ser llena de la gloria de Dios. A ver cuánto lo creen, hermano. Miren, yo creo que estamos llegando en un tiempo donde la casa nuestra va a ser llena de la gloria de Dios. Cuando la luz llega en una oscuridad, las cucarachas se van a ir. Y cuando hablamos de gloria de Dios, estamos hablando, hermano, de que la luz de Dios va a llegar a tu casa. Y voy a hablar, hermano, en este momento, en este segmento, acerca de esto. Dios habita su gloria en la casa de los justos. Dios, ahí vimos, hermano, que la bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia, y no hay nada de tristeza con ella. Diga conmigo, por favor, la bendición de Dios. Es la que enriquece, diga. Y no hay nada de tristeza con ella. Díganlo, por favor. La bendición de Dios. Es la que enriquece. Y no hay nada de tristeza con ella. Dios nos ha dado la bendición de que nosotros, hermano, hacemos la diferencia de una cosa a otra. La casa de los impíos. La casa de los impíos será azonada, dice la Biblia. Quedará desierta. Quedará triste. Quedará abandonada. Proverbios, capítulo 11, 29, la Biblia dice, el que turba su casa, heredará viento. No vas a generar esposa ni esposo, sino viento. Cuando tú turbas tu casa, el inestio, dice la Biblia, será siervo del sabio de corazón. Aquí, establece la palabra de Dios en este versículo 29 de Proverbios 11, hermano. Que si no somos buenos administradores de lo que Dios nos da, llegaremos a pobreza. Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores. Dios va a pedir a cuentas, hermano, nuestra mayordomía está en evidencia. Y debemos de ser buenos mayordomos por lo que tenemos. Hermano, usted no está autorizado, hermano, de hacer cosas si su esposo no está de acuerdo. Hermano, usted no está autorizado si su esposa no está de acuerdo con usted. ¿Con qué es de acuerdo? Van a hacer algún negocio, van a hacer alguna transacción, o van a hacer, hermano, sea lo que sea, alguna decisión con sus hijos. Es nada de común acuerdo. No dice la Biblia que son dos mejor que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, hermano, cuando vemos casas, hermano, que le han abierto las puertas a Satanás de una manera tremenda, ahora que estamos, hermano, a vísperas de esas celebraciones paganas, de Halloween y aquí y allá, hermano, es una celebración al diablo y a sus demonios, el Señor reprenda. Nosotros tenemos que entender, hermano, que somos pueblo de Dios, escojidos y lavados por la sangre del cordero. ¡Aleluya! Pero, hermano, muchas casas de tanta, de tantos problemas que hay en las casas, que padecen, hermano, casas, que, ¿qué es lo que, hermano, casas, casas de Jalboví, mire esta casa que está aquí horrible, ¿cuántos hicieron que viene una casa de estas, hermano? Dios, ¿cuál le dijo a qué? Proverbios 14, 11, dice que la casa de los impíos se va a sonar. Proverbios, ahí, en el capítulo 14, en el capítulo 11, dice la Biblia que la casa de los impíos será asolada, quedará sola, quedará desierta, quedará triste, quedará abandonada. Proverbios 21, 20, de eso lo precioso y aceite hay en la casa del sabio, más el hombre insensato todo lo disipa. Ah, ah, mire, hermano, debemos evitar las consecuencias que pueden venir a una casa que está desordenada. Caer desolación y tristeza. Hermano, cuando hay casa de los impíos, no reina Dios ni muchos de ellos su gloria, sino que en esa casa, hermano, de los impíos, posiblemente reina la violencia doméstica. Y la violencia doméstica viene siendo el pan tirano de cada día en esas casas. Golpe tras golpe, insultos tras insultos, y posiblemente en las casas de los impíos, en algunos, hermano, las violaciones, los incestos, padres teniendo relaciones sexuales, unos con sus propios miembros, con sus hijos, sobrinos, etc. Hay libertad en esas casas de limpíos de muchas cosas, hermano. Muchas cosas como podríamos mencionar, el inicio, el punto del alcoholismo, de la drogadicción. Estos dos, hermano, puntos importantes que tocamos es porque en la casa, ahí aprendieron. El hombre no tuvo conciencia, el padre no tuvo la sabiduría de poder tomarse un trago, de poder tomarse una cerveza, porque sus hijos ya lo vieron y van en poste a enseñarle a sus hijos a ser alcohólicos. Tenemos que entender que en la casa de los impíos, en la casa donde no está Dios, hermano, y reina las tinieblas, hay toda clase de problemas difíciles, como las codependencias. Hay una codependencia, codependencia del alcohol, de la droga, sin mencionar, hermano, otras cosas como mencionar la pornografía que está a orden del día en esas casas. Ahora nuestros niños, hermano, están siendo borbandeados por la pornografía en el Internet, en tanta cosa, en películas, hermano, tremendas, que ahí la compra el hombre, el hombre impío compra sus películas o la renta, que ahí están los niños, hermano, que las encuentran y las están viendo y oigan y se están preparando para algo peor de lo que pueden ellos imaginar. Así está viviendo la casa del impíos. El que no ministra, escuchen bien, por favor, bien su casa, esa casa será una casa, hermano, de desolación. El alán, hermano, no solamente viento, no solamente cosas, hermano, espímeras, sino azotes, dolor, muerte, hermano, desolación en la familia. Tenemos que proteger nuestra familia. Después de Dios, su familia es una prioridad. La familia dice, hermano, que tenemos que amar y proteger a nuestros hijos como que fuera nuestro tesoro. Jesucristo dijo que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, y donde está tu tesoro, está tu corazón. Ese tesoro que habla Cristo son tus hijos. Si algo debes invertir tú, hermano, primeramente en el reino de Dios, sería, hermano, después en tus hijos. Tus hijos, hermano, es una buena inversión en el reino de los cielos. Primero sujetarnos y obedecer a Él como nuestro Dios protector, a nuestros padres como progenitores, a nuestros pastores como mayordomos, hermano, y como hermanos líderes que nos guían en el camino de la verdad. El que turba su casa, dice la Biblia en Provetos 11, 29, heredará viento. Heredar viento es tristeza, quiere decir el que administra mal su casa verá que todo se va a desvanecer, no quedará nada al final, al final se tirará, hermano, solamente de ruinas y malos recuerdos, una mala administración. El éxito de una iglesia, hermano, quisiera hablar con usted. El éxito de una iglesia está, hermano, en la bendición.